¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy os traigo una partida con suscriptores en Plantas vs Zombies Garden Warfare. Una de las partidas que jugamos en el último Open Lobby. Es una partida cortita, es un duelo por equipos normal, un derrotar por equipos, pero está muy divertida y entretenida y espero que os guste. Y también quería comentaros que sé que hay gente que ha dicho que por qué no hago el Open Lobby o hago Open Lobby en Garden Warfare de PC. Bueno, el hecho es que no lo hago porque no podemos hacer party cerrada, ¿vale? Entonces yo quiero que hable la gente, que participe. Y como party solamente se puede hacer en Xbox, en Xbox 360 en este caso, pues por eso hago los Open Lobby ahí. Y nada chicos, os dejo con la partida, espero que os guste y nos vemos pronto. ¡Un saludo! Vale, hay sitio de sobra, o sea que podréis entrar todos. Acaba de empezar. Yo estoy en las plantas, nos separará seguramente, nos pondrán a unos en plantas y a otros en zombies, pero bueno. Vale, vale. Yo también soy zombie. A ver, que no veo zombies todavía. ¿Dónde están los zombies? Que no los veo. ¿Dónde está el marzo? Mira ahí veo. ¡Uy! Puede matar a alguien. Está medio... Todavía no se me completa el mapa. No, que no te salen las texturas a lo mejor o qué. ¿Qué? ¿Cómo estás, Lady? Te quiero matar. ¿Me quieres matar? No, por Dios. O sea, TQM no, TQM no. ¿Y tú qué llevas? ¿Llevas un zombie? ¿Y qué zombie llevas? Es por si te veo de lejos, irme corriendo. Para que no me pilles. Al de rugby. ¡No, no, no! Me cago en todo. ¡Uh! Acabo de cargar a dos. Ay, ya te vi. No, 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 no. No, 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 no. Dios, Lady. Dios, Lady. No, 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 ¿por qué? ¡Uy! ¡Dios, Dios! Que me ha salido por detrás de este. ¿Quién es? ¡Ah! ¡No! ¡Qué malo! Loli. Tras, tras, por detrás. Me ha matado el doctor apestoso. No, ¿por qué? ¡No! Deja ataco al científico y... Allá voy. Y te voy a dar bien duro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dios! ¡Qué científico! ¡Ay, Dios! ¡Olé! ¡Madre mía! El guisante Bond, este mola un montón. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Zombitos. Lady, tu peor enemigo está en la party. Bueno, no en la party, ni en el juego. Sí, ¿quién es mi peor enemigo? ¡Lol, que lag! Doctor Chester, el doctor... Es verdad, el doctor apestoso. Algunos de vosotros lleváis a... ¡No, oye, eran míos! ¡No, oye, eran míos! ¡Oye, lol! ¡Ah, que está aquí! ¡Me como otro! ¡Me como otro! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Me mató el doctor apestoso! ¡No! O había un girasol que quería... ...revivirme. Ok, ya sabía que... A ver... ¿Vas a subir las partidas o no? Sí, alguna, alguna subiré. Las que vea que estén así más divertidas, las subo. Ok, está bien. Así que cuanto... Esa es la planta carnívora que era. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Otra vez! Pero el apestoso este no para de... Pero por qué me... ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Me mató... ¿Quién es este? ¿Fabiaan? ¡No! ¿Qué rayos? ¿Pero qué rayos? ¡Ah, voy aquí! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Ah! ¡Doctor apestoso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Casi me... ¡No, madre! ¿Alguien está en mi equipo con las plantas? Ah, sí. Está Alan y... Y Furio. Yo. Y Fire Snake. Ay, no te veo. Ah, sí. Es verdad. Ya te veo detrás. Vale, vale, vale. Perfecto. Somos 4 y 4. Entonces nos separamos. Uy, ese... Es que no le doy. Ahora le di, le di. Muere. Aquí estás, Lady Boss. Estoy lejos. Lejos de todos. Aquí estás, Lady Boss. ¡No! Te vas a enterar. Mira, 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 mira. Te vas a enterar, Lady Boss. ¡Mío, mío! ¡No! ¡El doctorado! Tío, pero si no os veo, no está... ¡No! ¡No, no, no! En serio, te vas a enterar. ¡Lol! ¡No! ¿Quién me ha matado? ¡No! Este con las gafas 3D. ¡Alan! ¡Mmm! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién hay aquí? Mira, mira, mira. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Venganza! Ven... No, 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 no. ¡Venganza! ¡No! 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 ¡Lol! ¡No! ¡Tu bailecito es un solito! Volé... Volé por los aires. Vaya bailecito me ha dedicado. ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Pero cómo hay tanto científico aquí? ¡Eh! Hay mucho científico ahí. Están haciendo un conclaveo. ¿Esto qué es? ¡Fuera! ¡Eso no te vale! ¡Lol! Están haciendo party hard. Están haciendo... Mira, pero que son 4 o 5 ahí. ¿Pero esto qué es? ¡No! ¿Quién le ha venido por detrás? Maldito. Si te dice atrás, atrás. Tras, atrás. ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cómo no! ¡Lol! ¡Lol! Es que hay un buen científico. Pero ¿cómo hay tanto científico? En serio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo estás tú, Lady? El ataque. Es contra ti, Lady. Sí, sí. Ya lo veo. ¡Uy! ¡No! ¡No te acerques! Sí, sí. Hay un doctor apestoso por ahí que no para. Que no para de matar. Los zombies. ¡He ganado! ¡Han ganado! Han ganado los zombies. Eso, eso sí es que es trampa. No se vale. Sí, sí, sí. Es trampa, ¿eh? ¡Ah, y claro! Lady tiene todas las razas. Y yo me he hecho todos los alardes, casi. ¡Sí! 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 Y yo me he hecho todos los alardes, casi. ¡Sí! ¡Sí!